¡Ay! ¡Qué original! ¡Ay! Se alistan para revisión sanitaria el número 6, número 7 y número 8. Categoría de 4 a 6 meses, machos, pelo largo, tenemos uso de centrar autista, pero un centrar de muy buena calidad, un cacerrito de muy bonito tipo, de muy buen color y pigmentación, con los movimientos amplios, puede apreciarse, lleva su cruz alta, la línea superior muy correcta para la edad, adelante está muy bien angulado y da muy buenos pasos amplios, atrás también una relación muy correcta, una relación que no es escasa, no es sobreambulada, una una relación muy correcta, la línea inferior es correcta, es recta, correctos aclomos y tiene un buen paralelismo tanto adelante como atrás para el edad. Parar, empliar, muy prometedor, felicitaciones.